Puigdemont tan solo tardó 30 segundos en declarar la República Catalana. El mandato del pueblo de Cataluña que nos demanda un Estado independiente en forma de República. A luego suspenderla. El Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Unas declaraciones que sorprendieron en la calle y molestaron a sus socios de la CUP. Puede ser que hayamos perdido una ocasión y digo puede ser porque el único instrumento eficaz de los derechos civiles y políticos de este país es la República Catalana. Pero con gestos continuaron después del Pleno. Con solemnidad y rodeado de los suyos Puigdemont firmaba la declaración de independencia junto a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Los socialistas piden elecciones anticipadas porque no creen que el actual Gobierno catalán esté capacitado para iniciar un proceso de diálogo. Desde luego nosotros manifestamos nuestro compromiso de seguir actuando conforme a la ley y siempre en la defensa del Estado de Derecho que hoy regula nuestra Constitución. Ciudadanos hasta ahora partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución exige una vuelta a la legalidad como condición para cualquier tipo de negociación que en cualquier caso dejaría al margen al actual Gobierno de la Generalitat. Solo en Podemos creen que la intervención de Puigdemont fue la más acercada.